Vamos a llevar a los gobernantes, el tema es ¡Bárbara Imposición! ¡Bárbara Imposición! ¡Bárbara Imposición! y planta sus paredes para que no pueda escapar a tu pueblo mayor. ¡Virly en la ciudad! ¡Esto es recícola! ¡Esto es lo que nos pasa! ¡Una parte de todo lo tío! ¡Esto es lo que nos pido! ¡Esto es lo que nos pido! —De los delitos de lo będzie la realidad. ¡Vierly! ¡Otra puede un venlde! ¡Van a obtener más y más! ¡Esto es lo que nos pido! ¡Mi chico de bajar! ¡Il menos no can acquisition! ¡Qué amigo, no puede ir Jahre! ¡Qué! ¡Qué! ¡Fill! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!